Y la política arancelaria del presidente Donald Trump no parece estar contribuyendo a mejorar la economía estadounidense. De hecho, un informe reciente de la Reserva Federal pone de manifiesto que el sector manufacturero de Estados Unidos cayó en recesión durante el segundo trimestre del año. El sector llegó a perder hasta un 2,2% interanual entre los meses de abril y junio. Eso, mientras la producción industrial total perdió un 1,2% en la segunda caída trimestral consecutiva. Según la consultora RDQ Economics, el sector industrial de Estados Unidos está sufriendo el impacto de la incertidumbre comercial, así como la desaceleración de la economía global. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ken Shuang, afirmó el martes que el crecimiento estable de la economía china es bueno para el resto del mundo y también para Estados Unidos. Ken hizo estas declaraciones en respuesta al tuit de Donald Trump, en el que este afirmaba que el crecimiento del PIB chino en el segundo trimestre era el más lento en 27 años. El portavoz recordó que China creció un 6,3% interanual en la primera mitad de 2019 en medio de una creciente incertidumbre mundial y de factores inestables. Ken Shuang opinó que no se trata de un mal resultado y que China lidera las mayores economías del mundo. El vocero pidió una vez más a Washington que intente alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo con Beijing a través del diálogo. El Ministerio de Comercio de China ha reiterado que Estados Unidos debería corregir sus medidas comerciales abusivas. Este anuncio se produce después del último informe de la OMC, el DS-437, sobre las medidas compensatorias de Estados Unidos sobre determinados productos de China. El documento identifica que las 11 medidas compensatorias de Estados Unidos denunciadas por China ante la OMS violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio. China ha estado pidiendo a Estados Unidos que cree un entorno de negocios estable y justo en el mundo. China presentó esta reclamación ante la OMC hace siete años. China presentó esta reclamación ante la OMS violan las reglas de 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 la OMS violan las